Salen, entrega por afuera, va Novarete que está amonestado, este es Díaz, Díaz, a ver, Latino Caberro, Salen, Novarete, ahhh, Díaz, GOOOOOOOL A los treinta y nueve, sí, a los treinta y nueve, lo hizo Lía, llegó Solito, Mori la sacaba Tenerle dos, Díaz, debería venir, otro gol más, ganaste dos a cero, tenés razón Pero quiero decir que en este gol tiene mucho que ver el Jarque, porque en algún momento creímos que debía cobrar una infracción Y ahora, mira Romino acá, que contra tres contra dos, cuatro contra dos, viene por afuera Díaz, va por adentro Romero, señores, le queda Díaz La marca aficiante de Matia, la pelota que le cae nuevamente a Díaz, que juega con el Kichu, el otro Díaz Va para el Facu, se mete en el área, la domina Juárez, va para Kichu, oh, pero pasó tan cerquita, qué jugada que armó Mitre Encuentra todos los caminos por derecha del Kichu para el Facu Hasta los cuarenta y nueve Señor, cuatro más Y ahora sí, nace el tercero y está... ¡Chorín! Y el Julio César, la puta que está viva, pero mira por dónde pasa Mínica Nacional, fecha treinta y tres Esta noche aquí en Santiago, el respiro Para la... Abierto, listos buenos para Kichu, avanza Kichu, avanza Kichu, avanza Kichu, avanza Kichu, avanza el día Bien Santiago, con Tapia Que pasa campo enemigo, la apertura para el Kichu Díaz A ver Díaz, viene el centro, Juárez ¡Gol! 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 Ahí viene el centro, el chico de Mena Murillo Noviembre de 1993 Kichu Díaz Para mí está más la altura, ¿no? La pone largo, asataba Badalá, Mena Murillo, que la manda al tiro de skin Bajó el Fernández Decidió no encontrarlo, no sé por qué No sé qué hizo complicar Kichu Díaz, ahí viene el centro ¡Mena Murillo! Cocho Montenegro, la pucha, bien para Romero Y se puede girar, la remunera con Irbarga ahora El conjunto de Mitre, viene el centro de Díaz Buscando el segundo palo Ganaba de cabeza, ¿no? Montenegro Quiera más de un minuto y medio Todavía ya le quedó Nadie hace el centro de Díaz ¡Mas y listo! ¡Mas y listo! ¡Mas y listo! de Bojaní. Mucho absoluto. Mitre. Con el segundo. Alejandro Dati. Esa es la de los dos. Cuenta para Quichuilla. Quinta para Quichuilla. Quinta para Rosales. Rosales. Tiene una vuelta a Moreira. Quinta muy bien Moreira. Cura. Tiene la parte. A Bercor. Cuenta para Quichuilla. Ahora el día salida. El segundo. Seguido. Quinta para Rosales. La boca del plato Rosales. El que va a Quichuilla. Deje un lado. Salgando por el segundo. Chichuilla. La boca del plato Rosales. Quinta para Rosales. Por eso. La piedra. Estaba muy bien. Un poco de los dos. Un poco de los dos. Qué básicos de los dos. El que va a Quichuilla. El Que va a Quichuilla. El que va a Quichuilla. Atención para Quichuilla. Quinta para Quichuilla. Colocera. Cura para Quichuilla. ¡Quinta para Lula! Cura para Quichuilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Huru! ¡Nea! Mueve Mitre Cambio total Martini Un estivo del tram Abbot Bombi a De San Venti Ficcio con Urbano con la chica di una tecnica che sarà fatta uguale Recuperado ahora sí Juega para Que la tenga Díaz El pelotazo largo de Díaz Otra vez para la subida para Tórmula Repite, Tórmula Tiene el centro de Buenos Aires Para el otro Díaz, para Germán Y ahí vuelve a empezar con Cristian Corta, le queda la flota Pero bien anticipando Vega Otra vez con Echni Se reactiva el aurinegro Sale Díaz Levantó y a correr y tiene espacio Si va Vega, ahí está la bestia Y cerca está González Ahí la tiene otra vez Con Alessandrón Cristian Díaz Díaz, con Alessandrón Cristian Díaz Y otra para Rosales Se percuta Díaz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es muy bien! ¡Corto, eh! Un poquito ahí, pero... ¿Entiendes? Vamos a enviar... ...y el equipo otro, sí... ...de feculta y distinto... ¡Exacto! Es la primera, ¡Rota! Si lo caes... ...tú bien que viene por adentro... ...y... ...y... ¡En la salida! ...y... ...y... ...no se quedó con más que la ventana, quedó también en el área... ...y... ...te gusta los espaceros... ...de largo la pilota de Faviegas 5... ...es que va a seguir a todo para su super optim... ...y fuerte por el tanculo... ...habátele costado. Me escuchó... ...ya una nota bien... ...te estoy haciendo, estoy viendo, estoy haciendo... ...me nada más bien... El pez de camisa de David López Lleva para Mar Mutiel Esa cosa difícilmente el jefe No podía caer Hitcho Estaba más que Lleva por el 108 Reijar Esa veía a Rengar Alta falta de barra contra Chicho Díaz Por la queja de Llan Lleva a Martí Lleva con el camino para mi parte Hitcho Díaz El pez de camisa de David López Controla Miljar, la primera en casa por Torosa, la primera en torosa, hasta Mitre se viene la última, puede ser Romero, Vista la bestia, a la primera en la final, debuta en la primera en la final, el primer en la final, el primer en la final, el primer en la final, y el de la final, a los primeros en la final, el primer en la final, el primer en la final, el primer en la final, y se cierra, golpes de cabeza de Bertotti, alejando el perigo de Lourdes, y el de Borina, buen revo del Chico Díaz, producción de torneos, la están jugando, la primera en la final, la primera pelota, cruzada, que va buscando el club, que va a descontenar algunas cosas, y ahora se lo corte con Martínez, va buscando, Mitreo, alta basana afuera para Guzmán, Guzmán saca al centro, llega Mitreo, por detrás de todos ustedes, venían falta contra Mitreo, y sería fundamental para que este instante, ganar, justamente para quedar mucho más cerca de la zona de la visión, el perigo de Lourdes... ...con estos cálculos, sobre todo los primeros, este es el primer en el tubo de la visión. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!